Es una noche para adultos, comprende, es una noche para usted y yo, baby, de amor sin insultos, para complacer tu gusto y tu manera de pensar. La vi bailando sola, ahí fue que empecé el movimiento, ahí fue que puse a rodar mi pensamiento, me le pegué y le comete el experimento, y me dijo que quería mezclar sus sentimientos. La vi bailando sola, ahí fue que empecé el movimiento, ahí fue que puse a rodar mi pensamiento, me le pegué y le comete el experimento, y me dijo que quería mezclar sus sentimientos. Si estás de acuerdo, tienes la llave de todas las sorpresas, si te interesa, es una experiencia diferente, a mi mente la actitud, la única que me controla en el momento es que después de la acelera, brinca el muro, me rompe la acera, que me tiene en el control, voy a atrapar tu bellaquera. De cualquier manera, siguen rompiendo la cadera, y toleras, vamos a romper la carretera. Queda el chico en cuchilla, mami, viene franqueando duro los majones, pa' si, pa' ti, pa' que se le marque el culo. Tienen un trauma, un salón, eres la campeona cuando me devoras, es el mejor momento cuando te devoran el dulce deseo, es el mejor momento y no puedes evitar aguantar. La presión, el castigo, contigo vaya consigo, no me puedo aguantar, es calma, que hablemos con el alma, con sentimiento, la ropa se desarma. Sola, muñeca colabora, y atrévete que yo sé que te descontrolas, mai, es que fuerte es lo que es, mai, mai, es lo que quieres de mai, mai, mai. Queda la mirando sola, ahí fue que empezó el movimiento, ahí fue que puse a rodar mis pensamientos, me le pegué y le comiqué el experimento, y me dijo que quería mejor sus sentimientos. Una noche para adultos, ¿comprendes? Una noche para usted y yo, baby. De amor sin insultos, para complacer tu gusto y tu manera de pensar. Eres la gata única, con belleza exótica, mentalidad diabólica, consecuencia histórica. La pillo en el pasillo, de camino a mi cuarto, el respeto le falto y a vos que huele alto. Brindame alegría, hasta el otro día, el sol sigue brillando y tú sigues encendida. Pum pum pum, rebotando y achorrete la perrilla. Que te da conmigo, conmigo te va a partir, navega tus ganas, tu cuerpo voy a explorarla. Tú no te voy a dar, pero no te voy a maltratar. Trámíteme el deseo, que cargas por dentro, no le pongas pausa y disfrutemos del encuentro. Encuentro, en este momento, disfrutemos del encuentro. Nada más. La vi bailando sola, ahí fue que empecé el movimiento, ahí fue que puse a rodar mi pensamiento. Me la pegué y la comete el experimento, y me dijo que quería mezclar sus sentimientos. La vi bailando sola, ahí fue que empecé el movimiento, ahí fue que puse a rodar mi pensamiento. Me la pegué y la comete el experimento, y me dijo que quería mezclar sus sentimientos. Y atrevete que yo sé que te descontrolas. May, es que fuerte es lo que es. May, 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 que lo que quieres es, may, may, may. Dime, dime lo que te es, may, may. We ready for life, baby.